saludos bienvenidos a una nueva aventura más de tu canal juni braya hoy nos encontramos desde la playa combate del pueblo de cabo rojo donde les estaremos presentando un lugar para alquiler llamado vel vela la cual cuenta con una casa con cabida para 12 personas y 6 apartamentos con cabida de 6 personas en cada uno y que me es de póngase incómodo y disfruten de esta aventura porque siempre y ah y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.